Hola, 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 bienvenidos a Estudiando con la Profenidia. Vamos a ver algo de las regiones de Colombia. La geografía colombiana puede ocuparse en seis regiones principales con características bien distintas, pero las diferencias entre las regiones de Colombia van mucho más allá de la geografía. Colombia es el único país suramericano con costa en los dos océanos. Es atravesado por el extremo norte de los Andes que se fragmentan en tres cordilleras con la selva amazónica al sur del país y extensas llanuras al oriente de Colombia. Es un país de marcados contrastes. Es por eso que las regiones de Colombia han desarrollado una enorme diversidad de tradiciones, acentos y gastronomías. Tenemos que las regiones de Colombia son la región insular, Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Son seis las regiones que tiene Colombia. Ya vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas. Cada región la vamos a ver en un video diferente, pero hoy vamos a empezar con la región Amazonía. Esta región de acá abajo. ¿Por qué vamos a empezar con la Amazonía? Porque es la más extensa y ocupa un 40% del territorio colombiano. Cuenta con fauna y flora inmensamente variada, que resguarda buena parte de la biodiversidad del planeta y es la zona menos poblada del país. Miren lo grande que es la Amazonía en comparación con el resto del país. Cada vez hace parte de la gran región suramericana de la selva amazónica, la más extensa zona forestal del mundo, que es compartida con Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Bolivia. En consecuencia, la región amazónica de Colombia es la más forestal. Esta región está ubicada al sur del país. Ya la vimos cuando vimos el mapa general de Colombia. Y está limitada por el norte con la región orinopía y andina. Por el este con Venezuela. Por el sureste con Brasil. Por el sur con Perú. Y por el suroeste con Ecuador. Para delimitar esta región, en Colombia se tienen en cuenta tres criterios. La cuenca hidrográfica. Incluye la debilitación de las cuencas que drenan hacia el río Amazonas, como son los ríos Caquetá y Putumayo. Este criterio hace que la Amazonía colombiana ascienda hacia la divisoria de aguas en la cordillera oriental. Y o geográfico. Se tiene como referente para este límite lo que se denomina bosques basales. Esto significa que la región solo asciende hasta los mil metros sobre el nivel del mar. Este criterio hace que el límite de la Amazonía colombiana sea la cota de mil metros sobre el nivel del mar en el occidente. Y al sur y oriente, el límite es el internacional. Al norte, el límite es la línea de bosque con respecto a la región de la Orinoquía, cuya cobertura predominante son los herbasales de ecosistemas de sabana. Y el último criterio es el político administrativo. Se incluye en la Amazonía colombiana los departamentos tradicionalmente amazónicos, como son. En las zonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Baupés y Guainía. Y también parcialmente departamentos como Cauca, La Bota Caucana, Meta, Nariño y Bichada. Su cultura está atravesada por la herencia ancestral indígena. Pues en esta región se encuentran casi 200 resguardos indígenas, donde conviven más de 20 comunidades con distintas familias lingüísticas, como Tucano, Arawak, Tikuna, Huitoto y Tupí, en las que se conservan la historia, la tradición, la cosmovisión y la riqueza ecológica ancestral. Las subregiones de la Amazonía colombiana son el Pie de Monte Amazónico, las llanuras del Caquetá, las llanuras del Inírida, las llanuras del Guaviare, los llanos del Yarí, las llanuras del Putumayo, la Serranía de Chiribiquete, el Trapecio Amazónico y la indígena Yagua Jaguar. Las principales ciudades de la región, de acuerdo con su población urbana, son Florencia, Mocoa, Puerto Asís, San José del Guaviare y Leticia. La mayoría de las actividades económicas que se desarrollan en la Amazonía no están en armonía con el paisaje ni con sus pobladores nativos. Entre estas actividades está la pesca, la minería, la ganadería y la extracción forestal. Además, la complejidad de las cuencas hidrográficas de la región no permite la construcción de vías terrestres, no solo por lo agreste del territorio, sino por el temor a un impacto ambiental negativo. Por ello, la principal forma de acceso a la región es por aire. Florencia y Mocoa están conectadas por tierra con el resto del país. La vía fluvial es la principal forma de desplazamiento dentro de la región. En cuanto al arte, se han encontrado más de 90 complejos pictóricos con 20.000 pinturas rupestres en la zona de la Sierra de Chiribiquete. En el arte se caracterizan los cantos y las tonadas, además de las danzas de carácter profano y mágico. El más reconocido es la danza del sanjuanero, donde era utilizada anteriormente para comunicarse con los espíritus míticos de los antepasados. En esa clase de danza utilizaban dos tipos de máscaras, la femenina que representaba la luna y la masculina que representaba el sol. Pero al haber desorganizado este ritual, ya no se usa para comunicarse con los espíritus. Otra danza es el suyuko, que se lleva a cabo durante la unión de los indígenas huitotos. Hay canciones que solo son exclusivas para el baile de hombres. En la Amazonía hay varias festividades. Entre ellos tenemos el Carnaval de Mocoa, que tiene como objetivo cuidar las raíces del departamento del Putumayo. Se realiza en diciembre y durante los días de conmemoración se llevan a cabo bailes, se realiza el reinado del carnaval y se presentan diferentes bandas de música que vienen de otras regiones del país. También tenemos el Festival y el Reinado Nacional e Internacional de la Ecología. En este evento se elige la Reina de la Ecología. Se lleva a cabo en Caquetá y gracias a él se promueve la cultura y el turismo del lugar del evento. Festival de San Pedro, Festival Nacional de Música Amazónica y Campesina, el Coloro de Oro, en Florencia, Caquetá. En cuanto a la gastronomía, dentro de los platos populares están los preparados con huevo de tortuga, con tortuga morrocoi, y además se consume macaco, danta, capibara, boa, la cual consumen como lomo ahumado con vinagre y papa. En cada abundancia de los ríos se consume mucho pescado complementado con cassava, plátano y frutas como el copoazú y el anón. La alimentación del lugar está influenciada por lo que se puede sacar de los ríos. Se destaca en el pirarucú, un pesque de hasta 3 metros, la yuca y los sabores fuertes. Las preparaciones culinarias del Amazonas destacan por el conocimiento que las culturas indígenas han transmitido de una generación a otra parte para extraer el mayor provecho de la naturaleza. El pescado es la base de la dieta amazonense y uno de los productos que más buscan los turistas. Los parques nacionales naturales de la Amazonía colombiana son el Parque Nacional Natural de Amacayacú, Parque Nacional Natural de Kawinari, Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete, Parque Nacional Natural La Paya, Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural Río Ude. La Reserva Nacional Natural Ucac, Reserva Nacional Natural Uinaui, Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi, Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos, Aucaguasi. El río más largo del mundo conserva riquezas naturales y formas de vida ancestrales. Que Colombia sea un país de una cultura diversa y de una naturaleza imponente se debe en buena medida a la región amazónica, que recibe su nombre precisamente del magnífico río de color café que serpentea en medio de la selva verde, como si se tratara del sistema nervioso que da vida a ese inigualable ecosistema. El río Amazonas, que también pasa por Brasil y Perú, es el más largo y caudaloso del planeta y ni siquiera el Nilo, el Yance y el Mississippi juntos lo superan. En torno a este poderoso cuerpo de agua, más que un territorio, se ha forjado una identidad, una forma de ser y de estar en el mundo. Eso es lo que ofrece la región amazónica a los turistas, una experiencia única, auténtica, en un territorio virgen en el que habitan comunidades originarias que viven de la caza y la pesca y que practican creencias y rituales todavía desconocidos para la mayor parte de los occidentales. De hecho, el Amazonas es el hogar ni más ni menos que de 212 especies de mamíferos y 195 especies de reptiles. Además, se encuentran allí numerosos tipos de aves y con algo de suerte se puede avistar el particular delfín rosado surcando las olas del río. Asimismo, en la zona de clima cálido y templado con lluvias abunda la vegetación y, por tanto, las plantas medicinales que hacen parte de las tradiciones ancestrales, además de árboles gigantes como caobos y cedros. Este ecosistema tan particular hace de la Amazonía una región rica en reservas naturales y apta para el turismo ecológico y extremo. Allí se pueden escalar árboles de grandes dimensiones, hacer caminatas en la selva, practicar canoping, navegar por el río Amazonas, observar la fauna y la flora del territorio o hacer parte de una travesía fluvial hasta los lugares más remotos en el corazón de la selva. Igualmente, se puede llegar a interactuar con las comunidades indígenas y probar platos típicos de la región como el mohojoy, la fariña y los pescados de agua dulce. Además, se puede asistir a eventos como la Semana Santa, el cumpleaños de Leticia, el Festival de la Confraternidad y otras fiestas que revelan la esencia de la misteriosa región amazónica. Así pues, que espero que les haya sentido este video. Les sugiero que se suscriban a mi canal, me den muchos, muchos likes, comenten, pregunten y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!